Si voy con Yago en su casa, me fumo una gloria, estoy girando como Nouria Esto para mi no es una batalla, si voy con Yago es una Bouria Wow, 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 como suena, yo tengo el estilo más, no es más Y me pongo a soltar mis clones y mi colega, ponemos todo esto a una puta fiesta Os veo fiesta, estáis en fiesta, estamos en 7 de enero y ya hay batallas listas Ya me están reventando en las listas, hasta de las que no son de las batallitas La batalla anterior fue un tema, porque los dos han soltado crema Estoy soltando un cuadro, no flipas colega, no se va a dar eso en 3.000 eras Es lo que toca, les parto la boca, no nos va a dar pocas Estoy nadando entre ballenas, peces y focas, si no sé dónde estamos, a ver si mi mente se enfoca Fuck that, fuck that, motherfucker, yo tengo el estilo que saca estacas Pasa un perro por aquí, parece que ha ido a la playa de estacas Por tanto, pero que tiene el frío, casi ni lo nota Cambio Casi ni lo nota, ey, vienen los laberos, voy con Sergio de mi tropa Dime qué tal, yo, yo fui una boca Están sonando chupa y pipí copa, hija, si yo mambo, se me la da Ey, yo, bo, ese porro era de medio gramo Pero mi bro, como, como nos quedamos, es que ni el toro estaba sentado ¿Cuánto has alocado ese relato? Dime la voz de lo que pasa, mi hermanito, visto todo lo que no Visto de dior o visto de necesidad, pero mi hermanito, visto del franto da mi calidad Yo, 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 brimen, yo, el last crimen, me están mirando Soy spot creeper, cometo el crimen, meto ese triple, mi mambo, soy combustible Voy con Sergio, hermanito, somos invencibles, esto es imposible de rimar Dime el freestyle libre, mi hermanito, ¿qué quieren tirar? Jujuyván, estoy nadando por nadar Estoy pescando el tiburón más grande del mar ¡Folga!, por necesidad o por aburrimiento Tormento y calidades, yo lo siento Estoy en el bólico, si voy al 2%, pero a 200 Así que documentos, todo en el evento ¡Tiempo! En 3, en 2, en 1, ¡Tiempo! Es el primer triple que anoto, juego por la cancha, juego con los locos Ellos, mi hermanito, siempre me saben a poco Porque estoy con el Sergio, mi hermanito, soy frumo y floto Y no me equivoco, no me derroco ni rococo Él suena como el barroco, pero da la voz y cojo Con that shit, yo me enfoco Estoy como que me pierden los focos Como el chente que tú te fumaste Entro pa'l traste del rap, del desván, del traste No me encontraste Tiro el superflex, bro, eh, yo, parce No can, tienen mi rap, tienen mi estilo, negro, quieren mi fan Esto es LTA, con el ser de verdad El mejor freestyle del mundo, lo que quiere es escuchar Con real, ah, ya, ya, ya Esto solo es su pili bajar En la puta tabla de Snow Ellos, mi hermanito, flow, esto es la calidad Así que escúchala Yo le pegue con el pico y la pala Lo recito, mi hermanito, no para Llevo lo sé, yo, tigre de bengala Estoy entrando duro, flexeando por la sala No queda ninguna persona que quiera probar algo de mis cubas Porque ya las comimos y como estamos sin uvas Buscando los diamantes con las manos de su lugar Yo estamos hermano, como lo cuento Yo también estoy loco, sin el barroco en el momento Yo soy como el rococo, el nadaísmo Rompo todo y todos los esquemas Porque soy yo mismo y me da igual Lo que piensen de mí los demás Cerdo, areneta, ¿qué cojones, qué va a pasar? Llamamos a la ambifras Y nos tomamos una pirra Pasaremos a ser a la ambifras Así que estamos hermano, vamos atrás No me la atletes más Que ya me vale con celebrar esta batalla Con el FA o con el RETA En mi libreta no ponen a más Solamente dos puntos de diferencia Por encima o por debajo Y dos un desparpajo Si quieres nos vamos por ahí recogiendo pierda No escarabajo Porque solamente hay pierda por debajo Así estamos, así estamos Todo lo que recogemos es lo que nosotros cosechamos Y después lo damos y lo repartimos al hermano O a los hermanos ¿Cuántos somos? ¡Cierto! Gracias Para el principal tiempo del año Tenemos a Cerdo ¿Tenéis al primer finalista? ¿Cuál es? Tres Dos Uno Cerdo se le lleva ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Cierto!